Hay que centrarse en uno, tío. Hay que centrarse en uno. Y creo que el pequeño es el que más molesta, tío. El pequeño es el que más molesta. ¡Ay, la magia, tío! Me tengo que... Tengo que acordar de la magia. Venga, va. Nos centramos en uno. O sea... El boss de normal, o sea, por separado son muy fáciles. Vale, cuidado. Cuando está en el aire puedo esquivarlo. Hay que quedarse con los patrones del pequeño, que es el que más molesta. Para todos juntos no hay problema. ¡Ay! ¡Payaso! Venga, va. Hay que ir a por el pequeño. A por el pequeño ahora. ¡Ay! ¡Ay, coño! Que no veo el de arriba, tío. Claro, voy a por el pequeño. No veo el de arriba, tío. A ver, cuidado. ¡Ah! Tengo que concentrarme... ...en el pesado. Va, que se muere. Bien. Lo hemos matado al pesado. Vale, ya está. Si hemos matado al pequeño... ...el otro es Sisi Pisi. Ya está, ya está. El pequeño, el gordo, ya está. Venga, va. ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Hay que ir a por el pequeño, tío. A saco. Cuando están los dos. Lo que pasa es que te quitan bastante vida. Los dos juntos. Marcas del martirio, una. ¿Cuánta agua has tomado? No, no mucha. Voy a ver agua. Me ha molado el voz, ¿eh? Por eso. Sed testigos de este velatorio antes de mi travesía final. Mi cuerpo me ha sido devuelto al fin. Soy ahora dueño de estas carnes. De este temblor. De esta agonía. Qué dulce el dolor cuando es el nuestro. Penitente, que venís a atestiguar el milagro. Helo aquí, pues. Venga, animación, guapa. Higratación. Pero el milagro, que concede y arrebata su gracia con inescrutable albedrío, vio empañada su voluntad por el influjo de tan larga ausencia. Errando en su recién creada obra, conferiría a aquel hijo, tan propio como ajeno, la terrible condición de la deformidad. Como una enfermedad contagiosa, se extendió por nuestra tierra haciendo crecer sus semillas malditas, cual heridas en una espalda flagelada. El moribundo día declina ya a su luz celeste, haciendo cerrar mis ojos. Abra el milagro sus negras puertas, que yo marcharé donde espera este terrible sueño, que nunca despierta. Pues ya tenemos el tercer boss, tío. Ya lo hemos hecho. Ahora baja del todo, supongo que bajará del todo, ¿no? Sí, sí. Pues ya está. Tercer boss finiquitado, tú. Muy bien. Muy bien. Muy bien.